Bueno amigos y para nuestro siguiente segmento nos vamos a desplazar a un lugar que para mí es encantador y es que está lleno de misericordia y de amor a los animales. Estoy hablando de Comfort Kennel. Ellos junto a Animal Service ayudan a rescatar animalitos que han sido maltratados o que han sido abandonados. Pero hoy llega a nuestra ciudad Dog Tales. Ellos vienen desde Canadá para rescatar 77 perritos. Una cantidad de animalitos que han sido maltratados, como les dije, abandonados, que no tienen casa, que están enfermos y esta organización se los lleva a Canadá para buscarles un nuevo hogar y así ponerles un corazoncito a cada perrito. Veamos. Dog Tales es una organización de rescate independiente para perros y caballos, operado por personas independientes que han estado envueltas en el rescate de animales por muchos años. Es una organización sin ánimo de lucro compuesta por un grupo de voluntarios unidos por el amor y la compasión hacia los animales. Además de tener la convicción de que juntos se puede hacer una gran diferencia en la vida de estos animalitos. El futuro es una familia. Algunos de estos perros nunca han estado en un ambiente de familia. Están en la calle, abandonados, todo tipo de cosas así, y ahora vamos a encontrar nuevos hogares. Porque mi esposa y yo comenzamos este proyecto hace un año, y solo amamos animales. Tenemos 36 héroes, tenemos cerca de 60 perros en la farmácia, tenemos una farmácia de 100 acres, y los perros se van a ir a la libre. Esta organización ayuda a rescatar perros enfermos que han sido maltratados, abandonados, para después buscarles un nuevo lugar en Canadá. Es llamado DogTales.ca, ese es nuestro sitio web, y DogTales Rescues, en Facebook. Y hemos estado aquí por un año, como dije. Es una farmácia de 100 acres, maravillosos árboles, grasa todo el mundo, y los perros se sienten como casa allí. Es importante tener en cuenta que los perritos no pueden valerse por ellos mismos, no necesitan de usted, de su compañía, de su amor, de su misericordia. Necesite que los ayude si estén enfermos, y que nunca, por favor, los arroje a la calle. Ayuda a organizaciones como esta, como DogTales, que ayuda a encontrarles un hogar a estos perritos que han sufrido, que han sido maltratados, lo encuentra, aunque sea alrededor del estado o fuera del país. En este caso, se lo llevan a Canadá. Pero usted puede ayudar, póngase la mano en el corazón, adopte un perrito. Si quiere más información, toda la información aparece en pantalla. Muchas gracias, les acompaño Nancy Restrepo, y descubre el tesoro que hay en ti.